Yo soy profesor, yo he hecho la carga de magisterio y siempre, magisterio lo he hecho siempre en las asignaturas optativas que podrías elegir, siempre lo he hecho por la rama audiovisual. A raíz de ahí, pues bueno, tuve un par de trabajos previos, sí vinculado con el tema de la enseñanza, no al 100% con el tema de enseñanza, pero yo desde siempre lo que quise fueron dos cosas. Lo primero, tener una empresa. Yo desde que considero que tengo uso de razón, siempre quise el montar una empresa o tener mi propia empresa. Y segundo, si se podía vincular a esa ilusión que tenía del tema de imagen, pues mucho mejor. Mira, dentro del mundo audiovisual, digamos un poco, somos casi multidisciplinares. O sea, estamos en una región o en una población donde no te puedes dedicar al 100% a una sola cuestión. Cuando uso la palabra multidisciplinar, pues bueno, te dedicas tanto a la organización y apoyo audiovisual a congresos. Nos dedicamos a llevar archivos de imagen institucionales, tanto a lo mejor del Principado de Asturias como de la Fundación Príncipe, como de Cajastur, cuando era Cajastur. Después el tema también de cliente particular. Sí en el año 97, 98, 99, 2000, 2001, nos dedicamos mucho al tema de reportaje social. O sea, lo que era, digamos, la boda, el bautizo y la comunión. O sea, fue lo que nos hizo crecer desde un principio. Pero, o sea, era un cliente poco exigente, era un cliente que le dábamos una calidad muy alta y que, bueno, que tampoco, no todo el mundo de aquella, pues tenía su cámara de vídeo, su teléfono móvil que graba. Era un poco más inalcanzable, ¿no? El tema este del audiovisual. En la empresa yo lo que sí veo es que hay una época, unos tiempos que vives casi de por y para la empresa. O sea, dedicas, de las 24 horas del día, dedicas 16, 18. O sea, estás, y de los 7 días a la semana dedicas 8. O sea, debes de estar pendiente sobre todo cuando empiezas, cuando naces. O sea, veo gente que lo que quiere es decir, no, mira, yo abro mis 7 horas o mis 8 horas al día y tal. No, no sé, quien tenga ese criterio, que no monte una empresa porque no es posible. O sea, no, eso no lleva a ningún sitio. Entiendo que a lo mejor uno que esté de cara al público, sí, teóricamente, esté abierto esas 8 horas al público, pero hay otras horas que tienes que estar detrás. No sé si colocando, facturando, en contabilidad o lo que sea. Entonces, hoy desde el minuto cero lo que hace es ponerte las cosas tan suavemente fáciles o por lo menos explicarle que es posible. O sea, que puedes hacerlo, que no tienes ningún problema en que las cosas que habitualmente ves alrededor, que tú también puedes conseguirlas y puedes hacerlas. Lo que sí, desde el principio, lo que sí te hace mucho hincapié es que creas en tu proyecto. O sea, hay personas, yo me recuerdo de cuando hice el curso, que, bueno, iban allí a ver si, o iban al curso a ver si encontraban una salida o le preparaban todo. O le ayudaban a decir, oye, pues mira, no tienes por aquí, o tienes por el otro lado. Yo sí que desde el principio del todo lo que tuve claro es lo que quería. Y creo que eso también me ayudó a llegar hasta donde estoy. O sea, yo me marqué una línea y a poder ser me desviaba lo mínimo posible. Y si me desviaba era por causas mayores, señores. Entonces decía, ah, no, estoy confundido, vale, tengo que replantear esto. Pero siempre por un reconocimiento de que estaba confundido, no por el sistema de veleta, de decir, bueno, pues tiro para la derecha, ahora tiro a la izquierda y a ver qué pasa por el centro. No, no, siempre lo tuve claro. Y entonces en EOI encontré un apoyo, bueno, pues fundamental, insisto, sin EOI yo no estaría aquí. Eso lo tengo muy claro. Gracias. Gracias.